Con las cámaras Kodak Advantix es muy fácil cargar tu rollo y con su sistema único puedes tomar tus fotos en tres tamaños diferentes clásicas, panorámicas o grupales Con Kodak Advantix recibes un fotoíndice para que elijas fácilmente tus fotos favoritas y las puedas ampliar o duplicar Películas y cámaras Kodak Advantix Comparte el momento, comparte la vida